Lo ha anunciado, las autoridades de Espinar pretenden desconocer los plazos que se dieron para el desarrollo del estudio de balance hídrico para la realización y construcción del proyecto Majes Iguas II. Ahora señalan que dichos estudios deberían durar tres años más por lo menos. Al parecer los estudios de balance hídrico para la construcción de Majes Iguas II continuarán retrasados, ello debido a la posición de la población de Espinar, quienes exigen que se realice un estudio en base al ciclo del agua, es decir, determinar los niveles que se necesitan para satisfacer la demanda de uso poblacional y agrícola. Por ello el municipio de la provincia de Espinar sugiere que los estudios de balance hídrico deberían demorar por lo menos tres años más. Tendría que hacerse un estudio no solo de impacto social hídrico, sino también de impacto en cuanto a cómo la sociedad va a reaccionar este tipo de temas, porque ahorita la sociedad de Espinar no tiene agua, por ejemplo, agua potable. ¿Usted como municipalidad, qué es lo que piensa? Nosotros como municipalidad básicamente estamos esperando las respuestas de los estudios técnicos. Antes no nos podemos adelantar a emitir ningún juicio de valor. ¿Por qué no seis meses para los estudios? ¿Por qué se está pidiendo más tiempo? Bueno, es que digamos los ciclos del agua, de la presencia del agua en la zona, no solo se pueden dar en un ciclo único de seis meses, sino que tenemos que ver por cuestiones históricas, digamos de movimiento hídrico, cuánto tiempo y en qué cantidad viene el agua, y en función a eso no solo un ciclo de seis meses es suficiente, necesitamos más tiempo. ¿Cuánto más? Bueno, se está planteando, no sé que sea hasta tres años incluso se ha pensado, pero nosotros no nos queremos adelantar en que sea únicamente estos tres años, sino que esto parta de un estudio previo. Si el estudio previo pretende darnos como respuesta que sea más tiempo, tenemos nosotros que aceptar este tipo de estudios. Actualmente la municipalidad de Espinar está a la espera de los resultados de los estudios técnicos que vienen efectuando especialistas designados por el gobierno regional del Cusco, los cuales serán comparados a los resultados que emitan otros especialistas, para de acuerdo a ello tomar una decisión acerca del proyecto Majes Iguas II. Asimismo, Arturo Ferro, funcionario del municipio de Espinar, señaló que la mayoría de la población rechaza este proyecto debido a la falta de una adecuada información. Ahorita están justamente, ese es un análisis de un grupo de técnicos, se está esperando un análisis comparativo de otro grupo de técnicos y en función a eso hacer un análisis comparativo. Lo que sí estamos claros nosotros en la municipalidad de Espinar es que necesitamos estudios, necesitamos hacer análisis comparativos y en función a eso tomar la mejor de las decisiones, no sólo para nosotros, sino de lo que implique el proceso de transferencia para los otros. ¿Cuál es la posición del pueblo de Espinar en todo caso? La población de Espinar está todavía en un proceso, básicamente, de reestructuración de sus demandas. Todavía se tiene, hasta ahorita, una opinión, pero sin un sustento técnico y legal de lo que implicaría este proceso. Falta información, sí, hay que capacitar, hay que llegar a la población, hay que informarlos, hay que decirles de qué se trata, pero eso sí, con fundamentos y con estudios técnicos válidos. Es información, yo creo que el principal responsable es el gobierno central, primero, y los gobiernos regionales que están haciendo, en cierta medida, algún trabajo de este tipo, y tercero, los gobiernos locales. Y es que el principal problema por el que atraviesan la población de Espinar es la falta de agua potable, por ello la gran mayoría teme que con la construcción de Majes Iguas II habrá una mayor escasez de este recurso, por ello es necesario que se efectúe un estudio de impacto social para, de esta manera, informar a la población de Espinar acerca de las bondades de este proyecto.